Sonidero Solo tú Cómplice de mi camino eras tú Y ahora no sé qué será de mi destino Tú Me acostumbraste al cariño solo tú Y ahora siento un gran vacío y eres tú Esto es como un maldito vicio Cada uno por su lado está bien Cada uno por su lado es mejor Cada uno por su lado está bien Cada uno por su lado Cada uno por su lado Solidero, solidero Cumbia Y desde la Universidad de la Cumbia Grupo Maravilla de Robin Revilla Tú Te adueñaste de mi vida solo tú Cómplice de mi camino eras tú Y ahora no sé qué será de mi destino Tú Me acostumbraste al cariño solo tú Tú Y ahora siento un gran vacío y eres tú Esto es como un maldito vicio Todo Cada uno por su lado está bien Cada uno por su lado es mejor Cada uno por su lado está bien Cada uno por su lado Cada uno por su lado Cada uno por su lado Sigue la cumbia como no Sonitero 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 Sonitero